Dice, calcula la recta tangente a la curva x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 6y igual a menos 9 en x igual a 1. Primero tengo que derivar con respecto a x. x cuadrado derivada con respecto a x es 2x. y cuadrado derivada con respecto a x es 2y por la regla de la cadena, la derivada de y. La derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de menos 6y con respecto a x es menos 6 por la derivada de y igual a 0. Entonces, la derivada sería, hago factor común y' y me queda. 2y menos 6 por y' igual a 4 menos 2x. Ahí sale que la derivada es 4 menos 2x partido 2y menos 6. Ahora, esto es un círculo y x me vale 1. Voy a ver en qué punto o cuánto vale la y. Voy a sustituir x por 1, me queda 1 más y cuadrado menos 4 menos 6 igual a menos 9. menos 6y. Me queda y cuadrado menos 6y. Esto es menos 9 o 9? Así te está saliendo mal, Juan Antonio, menos 9. O menos 9 más 1, 10 menos 4, 6. A ver, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 1 por 6, partido 2 por 1, que es 2. 6 más menos raíz de 12, partido 2. Aquí se puede simplificar. Se puede sacar un 2 de aquí. 6 más menos 2 raíz de 3, partido 2, se puede simplificar y quedaría por un lado 3 más raíz de 3 y por otro 3 menos raíz de 3. Si ahora nos vamos a asustar, cuando vemos una raíz, mal vamos. Ahora, el miedo es libre. Eso sí. ¿Qué es la derivada que hace la primera? ¿Qué es la derivada que hace la primera? ¿Qué es la derivada que hace la primera? ¿Cómo que es igual a 0? No, es que la derivada de menos 9 es 0. Y ahora que tengo la x y la y, cojo el primer punto que sería 1, 3 más raíz de 3. Y la recta tangente en ese punto sería y igual a f de x sub 0 y sub 0, que sería sustituir x e y aquí. ¿Sí o no? Ah, es la y. Esto es x, esto es y. Esto sería igual a y sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Sería igual a 3 más raíz de 3 más. Ahora tengo que sustituir en la derivada este punto. y' o f' de x sub 0 y sub 0, yo voy a poner f sub 0 y x sub 0, sería 4 menos 2 por 1, partido 2 por 3 más raíz de 3, sería 6 más 2 raíz de 3, menos 6. 2 partido 2 raíz de 3, y al final no queda tan feo. Queda 1 partido raíz de 3, raíz de 3 partido 3. Raíz de 3 partido 3 por x menos x sub 0, que es 1. Y la otra sería igual con el menos, que no lo voy a hacer porque no voy a repetir lo mismo. Solo hay que cambiar el más por el menos. ¿Qué tiene esto de complicado? ¿El qué? Yo no le veo nada. A mí me trae tú un mono, un chimpancé, y esto lo aprende. Bueno, vamos a probar, vamos a hacer experimentos. Traerme chimpancé. ¡Gracias! ¡Gracias!